cuánto me cobras por irme a votar la tierra que tengo ya 45 dólares no no más creo tampoco que toda la gente y no te dije pues me dice que simón 5 hagamos algo te voy a dar 3 dólares 3 dólares por ir a votar la tierra que está ahí afuera en esa carreta que pintada de nuevas ideas yo se va a pero yo no he dicho que yo no estoy hablando despectivamente de tu de tu carreta para amado más ni vos ni yo dos dólares te voy a dos varas cuánto cobramos pues ya le dije 5 allí no me bajan y me subo como que es tu cumpleaños tampoco amarilla es lo menos cinco dólares aunque sea un dólar bájate 4 4 vamos pero mira no sentes como que te peca el culo de vez en cuando quien mira fíjate que ya le dije al maje ese de la pipa que si le alcanza la manguera para la casa pero como son 20 casas van aquí en el pasaje dice que no le alcanza no tenemos una manguera vos en tu casa de la que cuando voy a orinar qué monos este mono 0 te va a vos vení para acá pues a puré que ya la gente está esperando gente está esperando para que cuánto le vas a cobrar a ella y cuánto le vas a cobrar este mono 0 te sigo bayunco mira mandarle un saludo a la gente de arena y el fmln que les pica el culo mira a quien te da de comer nuevas ideas a la carretilla la gente está preguntando que porque no sabes brasierles que le importa si es triste mentira es vacilo hombre que también bien clavados o todo tóxico te comportas no hay por qué me lo vas a rayar no me la vas a rayar este cerote como que le pica el culo dijo aquel no mira este vamos o vas a ir a votar la basura para mirar no te vayas no te vayas a quedar cerote dale jajajajaja va pues rabadilla de kuzuko tierno jajajaja jajajaja como que hijo de puta jajajaja jajajaja jajajajaja este monocerote jajaja va pues voy yo jalo pues voy nos vemos más tarde jajajajaja 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 jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Hallo!